Y esto dice así, me van aplaudiendo, brincando y cantando. Porque había un monstruo, voy a ir donde ustedes gritan, fuerte, fuerte, ¡qué feo monstruo! Se volvió ese monstruo, va a aparecer ahí por el árbol, porque no gritaron fuerte, a ver más fuerte, ¡qué feo monstruo! Ya nada más les faltó una cosa, sacudir las manos para que se vayan todos los monstruos, ¡un horrible monstruo! Ya nada más les faltó una cosa, tenía cinco dientes, chocas alejotas, subió un poco, tenía una bocota, pero también tenía cinco pies, por sonido, que sumo truestos, aplaudiendo y brincando. Esta historia que estoy cantando, tiene ritmo para estar bailando, esta historia que estoy cantando, tiene ritmo para estar gozando, tenía un monstruo, veo, veo, que salía mientras dormí. ¡Porque había un monstruo! A mí se me hace que a los que se van a llevar es a las mamás, porque no han hecho ni un solo grito, ahora vamos a darle chance a las mamás, de que ellas griten, para que se vayan sus monstruos, o sus maridos a lo mejor. A ver, ¡qué feo monstruo! Pero les faltó levantar las manos más fuerte, ¡un horrible monstruo! Bueno, ahora vamos a ponerles la muestra, ¿cómo le hacemos los niños? ¡Adiós, monstruo! ¡Eso! Tenía cinco dientes, chocas alejotas, y un poco, tenía una bocota, pero también tenía seis o pies, por sonido, que sumo truestos, aplaudiendo. ¡Esta historia que estoy cantando, tiene ritmo para estar gozando! ¡Esta historia que estoy cantando, tiene ritmo para estar bailando! ¡Este un monstruo feo, feo, que salía mientras dormí! ¡Porque había un monstruo! ¡Gol! ¡Ya se cansaron!